¿Eso es el aeropuerto? Sí, es el aeropuerto, ¿verdad? ¿Ah? Es el aeropuerto ¿Esa es la Boyacá? ¿La que se ve así? ¿Derecho? La que se ve derecho es la 26 No, no, esta aquí va Sí, esa es la 26 Es el aeropuerto Es Maloca Es la Boyacá Es la... ¡Ah, de sube! ¡Yay! ¡Y Volga!